En el país son múltiples los casos en los cuales a muchas personas les son negados diferentes servicios de salud, ya sea por irresponsabilidad de las mismas o por negligencia de la entidad. Yo sé que entre los deberes está hacer uso racional de los recursos que nos ofrecen las EPS, cumplir la cabalidad de las citas cuando no son asignadas, que muchas veces nos quejamos porque no nos asignan una cita y cuando no la asignan entonces incumplimos esa cita. ¿Usted sabe qué derechos tiene como afiliada a la salud? Pues sí, los derechos que tenemos por ser afiliados, que sea que nos atiendan bien, que cuando vamos a pedir una cita sea que la niña nos atienda correctamente y que nos explique bien. Como deber principal de la comunidad está el afiliarse a la salud. Posterior a esto se tienen derechos como recibir por escrito las razones por las que se niega un servicio, ser atendido inmediatamente sin exigir documentos y dinero en caso de emergencia, elegir libremente el asegurador y el profesional para ser atendido, entre otros. Beneficios que tienen tanto los del régimen contributivo como los del subsidiado. Frente a las diferencias que tiene el régimen subsidiado con el régimen contributivo, en cuanto a lo que es el plan obligatorio, son iguales, no hay ninguna diferencia. La diferencia radica en que las personas que están en el contributivo se les cubren las licencias de maternidad, o sea, la EPS asume el costo de la licencia de maternidad, pero frente al acceso a los servicios de salud es igual. Para evitar que los derechos sean vulnerados, se recomienda cumplir los deberes que nos corresponden, conocer mejor los beneficios de nuestros servicios de salud y en caso de reclamos o de necesitar mayor información, acudir a la Dirección Local de Salud.